Vuelve esta sensación en el estómago. Mezcla de emoción y ternura, como cuando erais niñas. Ojalá pudiéramos capturar este momento. Iría directo a nuestra colección de mejores recuerdos. Pequeños fragmentos que cuenta la historia de nuestra familia. El tesoro más preciado. Vuelve la magia y con ella la lista de los deseos. Con el tiempo cada vez más sencilla. Tan solo compartir más momentos juntas y ser muy felices. Vuelve la magia y este año tengo claro lo que pido. Solo deseo que estemos juntos y vivir el presente con todos los sentidos. La magia de la familia. ¡Gracias! ¡Gracias!